Bien fajado por si hay disparate Traigo puro cholo dispuesto al combate Armas largas y cortas, un agro que se le sale el peine de treinta Mi vida es peligrosa, de acá hasta Nueva York anda pegando la merca Armas largas y cortas, un agro que se le sale el peine de treinta Mi vida es peligrosa, de acá hasta Nueva York anda pegando la merca Que muy bien marché el negocio y va a estar mejor Con pocas palabras basta pa'l buen entendedor Arrieros somos y a lo que diga el señor Aquí traigo mi cuadrilla y de varios soy el patrón Tengo a mi gente y por ellos meto las manos El color verde ese es el que resaltamos Soy bien estricto y pa'l jale soy bien derecho Pues me gusta que mi jale siempre salga al cien por ciento Con un manchón de cholos como mi escolta suicida Puro pinche destrampado le vale verga la vida Aquí anda el max, ya saben pa' lo que pidan Y pa' donde yo me mueva toda la mancha se arrima El que no ayuda me estorba, se me quita o yo lo quito Con el peine de treinta te lo saco dando brincos Mi gente es problemática cuando alguien me amenaza Se mira mamalón el pinche chuki de mis cachas Batallé pa' ser quien soy y le estoy echando ganas Si bien recuerdo ni en su mundo me pensaban Que diferente es el trato que ya me brindan Pues que sorpresas me está dando la vida Armas largas y cortas Una glo que se le sale el peine de treinta Mi vida es peligrosa De aquí hasta Nueva York anda pegando la merca Voy pa' la cima y aquellos que ayudaron también pilas Por eso aquí está mi mano cuando ocupen una esquina De aquellos que fingieron ayudarme ya no hay pedo Ya lo miro de bajada les voy a sacar el dedo Tengo el jeep y las notos y los racer albergazo Macizo ya saben pa' que se arme el cosalazo Domingos en el happy destapando las dirongas Ahí me miras patrullando por toda la doctor mora Si me quieren ubicarse las cambio de volata Tengo varias patrullas personales bien parqueadas De diez a quince carros ni sospecha la plebada Que yo cambio de patrulla cada día de la semana Con intenciones buenas tienen abierta mi puerta Si vienen con maldad pues al chile no regresan Desde la tía controlando mi negocio Hasta allá está Nueva York la China wine pa' los pecosos Mis fiestas son privadas con puro grupo exclusivo Yo jalo la banda pa' que me toquen en vivo Escolta de guerra que retumbe esa guitarra Como pegan mamalón los corridos de Erick Estrada La navego en pavimento también en terracería Cuando son citas urgentes llego volando a la tía En mi pecho con torsal rara la vez que se quita Siempre viene bien cerquita yo le rezo a San Julita Armas largas y cortas una glo que se le sale el peine de treinta Mi vida es peligrosa de aquí hasta Nueva York anda pegando la merca Armas largas y cortas una glo que se le sale el peine de treinta Mi vida es peligrosa de aquí hasta Nueva York anda pegando la merca Oye, ella, 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 jajajaja Y el que dorras da El Mac El Maccabélico Es el comando exclusivo Ya tu sas Esta vez Palmax La versión 3 Clasificación T.E. Si no esta mamalona Mejor que ni salga Para el mal La versión 3 El macabélico El del comando exclusivo